Me pediste que saliera De tu vida Dices que no te hacen falta Mis caricias No sé por qué Tomaste esta decisión Me rompiste el corazón Que no dormía Te di todo lo que un hombre Puede darte Lujos, viajes Y relojes de diamantes Te di más Que un simple lujo material Te di mi amor Te di mi vida Como buen guerrero de poder Se hace mal Cuando una guerra Está perdida Me rendía Saber que tú me fuiste infiel Fuiste a explorar Otra piel Dios te bendiga Como caballero Como caballero Te diré Que yo no soy plato De segunda mesa Jamás me verás Hablar de una mujer Soy un hombre Y esa es mi naturaleza Pero sabes Pero sabes Yo ya tengo en mi castillo A otra princesa Puro Rocky Records Puro Rocky Records Mariano Barba Como buen guerrero Que yo no soy plato Que yo no soy plato De segunda mesa Jamás me verás Jamás me verás Hablar de una mujer Soy un hombre Y esa es mi naturaleza Pero sabes Pero sabes Yo ya tengo en mi castillo A otra princesa Pero sabes Yo ya tengo en mi castillo A otra princesa Caso de la mujer Yo ya tengo en mi castillo